Estamos escuchando nuevos sonidos, estrenos en el comienzo, ya en este segundo bloque. Primero festejábamos el cumpleaños de Cheyenne con lo nuevo, la clave. Abel Pintos, de repente, que es un tema estreno, también salió esta semana, se estrenó. Diego Torres, no sé si pasaba, Diego Torres no pasó. Gustavo Cordera, que estuvo también ayer haciendo algo nuevo como solista, porque este tema ya pertenecía a la Bersuit, el baile de la gambeta. Bueno, quería agradecer muchísimo este espacio porque ya están aquí con nosotras, nuestras invitadas del día, una invitación muy especial porque el mes de junio es el día del santo patrono de Florencio Varela y hace ya 24 años que se entregan los premios San Juan Bautista. Por eso es que hoy invitamos a dos de las integrantes de la Comisión Evaluadora de los Premios San Juan Bautista. Ellas son María Esther Rinaldi y Claudia Pereira, a quien les damos las muy buenas tardes. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por invitarnos. Un placer. Estamos felices de poder venir y, bueno, trasladarle al público presente, al oyente, de qué se tratan los premios San Juan Bautista. Exacto, exacto. María Esther, encantada de tenerte aquí en Noti Radio FB, en los estudios de la radio municipal, y de hablar de este premio tan importante para todos los varelenses, que ya lleva su edición número 24, ¿no? Sí, sí. Recordemos un poquito entonces los comienzos de estos premios, para qué fueron creados y por quién también, ¿no? Bueno, fueron creados en el año 1997 por el intendente en ese entonces, Julio Pereira. Ajá. Bueno, el sentido de estos premios es premiar el mérito, el trabajo y la dedicación de todos los varelenses que trabajan durante todo el año en las distintas categorías. Anónimamente, por supuesto. Anónimamente, claro. Muchos anónimamente. Ajá. Y eso, lo importante es que ellos, desde su lugar, colaboran para el desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad. Exacto. Porque es increíble a veces, cuando nosotros revisamos, porque esto se publica, se evalúa y se presentan las postulaciones. Sí. Bueno, lo que hacemos nosotros como jurados, porque antes nosotros elegíamos los ganadores. Claro. Desde hace dos años, se implementó el voto vía online. Ah, qué bien. O sea, las postulaciones y la votación a quien va a ser el ganador del premio, lo hacen los varelenses. Ahora lo hacen los varelenses. Ajá. Las y los varelenses, entonces. Se postulan, nos traen las postulaciones y tenemos varios, por ejemplo, tenemos artista, categoría, artes plásticos, danza, literatura, música, deporte, educación, labor comunitaria individual, labor comunitaria para institución, profesional y salud. Qué bien. Queremos poner algunas más, a ver si ya para el año que viene también van a entrar una o dos más. Claro. Estábamos hablando con María Estar fuera de aire, que también hay nuevas menciones, porque antes se premiaba el reconocimiento a los estudiantes destacados de diferentes escuelas, pero como son muchísimos realmente aquí en nuestra ciudad, hoy se va a reconocer a los proyectos educativos. Y también a los mejores promedios de la UNAJ. La UNAJ está, sí, bárbaro. Estamos muy orgullosos de la UNAJ. Exactamente. Promedios muy altos el año pasado. Muy altos para una universidad pública y gratuita que gracias a Dios la tenemos. Qué bien. Y ya está cerrada la etapa de votación para quienes son los ganadores. Sí, sí, se cerró el 17, el 19. El 19 se cerró. Y bueno, en el mes de junio, el día 10, ya estaban las planillas para que los vecinos puedan postular a su vecino, institución y demás para que fueran reconocidos con este premio, ¿no? Sí, sí, muchísimos varelenses han votado. La verdad que el año pasado fue un éxito, pero este año es increíble la cantidad de varelenses que votaron por las personas que ellos creen que se lo merecen. Sí. Y bueno, hay ganadores, pero no lo podemos decir porque esto es una expresa. No, no, obvio. Tienen que ir. ¿Cuándo va a ser la fiesta de entrega? El 19, el 29. Mañana, el sábado 29. El 29 es el 29 a las 17 horas en el Salón de los Bomberos, 25 de Mayo y Dorrego. Y es abierta la comunidad, cualquiera puede participar de esta gran fiesta de premiación. Sí, en realidad hay un límite más o menos de cinco personas por premiado, pero viene muchísima gente más. Viene mucha gente, porque realmente es una fiesta. Es una fiesta, viene el vecino, vamos a decir, se cruza otro vecino, viene otro que quiere saber de qué se trata, así que es muy lindo porque es una fiesta para reconocer a todos aquellos que, bueno, que Varela creyó que se merecían. Hay estatuillas y después para hacer números, hay menciones y post-mortem. Post-mortem. También, también. En uno de ellos, bueno, hay muchos, pero está Gonzalo Cruz. Gonzalo Cruz, un gran colega. El colega, por eso lo nombré. Muchísimo tiempo, por supuesto, en los medios y, bueno, todo lo que tiene que ver con prensa, ¿no? Sí, sí. Así que nuestro reconocimiento para él, muy merecido, para toda su familia que va a estar ahí presente. Sí, sí, viene su mamá, en silla de ruedas, que está muy contenta, lloró muchísimo cuando le dijimos que iba a tener un reconocimiento post-morte. Y, bueno, todos, hay varios reconocimientos de post-morte. Son todos que hicieron algo muy bueno. Que ya forman parte de la historia de Florencio Varela. Exactamente. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y serán siempre recordados. Claro. Es muy emocionante porque generalmente los premiados, antes de la entrega, se convoca a los familiares o amigos y se hace un video. Exacto. No está presente el premiado. Claro. Ese video se pasa el día de la entrega y la verdad que te digo que para el premiado es emocionante porque se encuentra con las opiniones de sus amigos, de su familia. Es una sorpresa, sí, mucho llorante, digo. Y sí, seguro. Es muy lindo. ¿Cómo está integrada esta comisión evaluadora? ¿Son solamente ustedes dos o hay más? No, no. Somos varios que, te cuento cómo llegamos a esto, ¿no? Sí, sí, sí. Cada uno de nosotros, jurado, somos varios, somos bastante, han llegado a la estatuilla. A mí me reconocieron por la ONG de cáncer, lupo, leucemia y enfermedades raras que yo tengo, que ahora está inactiva por salud mía, pero estuvimos siete años activos, trabajando codo a codo con el hospital El Cruce. Sí. Y, bueno, nunca, esto a donores, nos ayudaron muchísimo el intendente en aquel entonces, Julio Pereira, que nos cedió una de oficina y, bueno, ahí empezó todo y fue algo muy lindo lo que hicimos. Cuando nos queremos acordar, había muchísima gente que recibía remedios, todas esas cosas, hay muchas cosas más. Entonces, alguien me postuló. Claro. Le reconocieron lo que yo estaba haciendo a donores. Sí. Y, bueno, y gané. De ahí en más me convertí en jurado y así también María Ester. Sí, yo lo gané en literatura. En el año 2015. Mirá, qué interesante. Así que la comisión evaluadora de los premios San Juan Bautistas pertenecen a todos aquellos que ya han obtenido este premio. Exactamente. A todos los que han tenido el premio se los cita para después formar parte del jurado. Qué bueno. Entonces. Cuando una cápsula a la Virginia se abre, aparecen miles de momentos únicos. Cápsulas la Virginia. Momentos únicos todos los días. De los barilenses. De los barilenses. Qué hermoso. Ahí está la demostración de que es un reconocimiento muy importante para todos nosotros. Y, bueno, realmente va a ser un día de fiesta mañana, sábado 29. Mañana. A partir de las 17 horas. Sí, sí. En. En el Salón de los Bomberos. En el Salón de los Bomberos. De que existan estos premios aquí en nuestra ciudad. Bueno, yo les agradezco muchísimo este tiempo brindado para nosotros. Mañana nos estaremos encontrando en los premios San Juan Bautista. Nos esperamos a todos. Claro que sí. A partir de las 5 de la tarde, entonces, mañana sábado 29, en el Salón de Bomberos Voluntarios. Quería decir algo que estos premios lo que hacen es aportar a Varela, ¿no es cierto? Algo muy lindo, muy lindo y yo creo que siempre digo, como siempre digo, ¿no? Por la misma gente que tenemos, ¿no? Varela es la ciudad más linda del conurbano. Somos muy cálidos y muy solidarios. Somos muy cálidos. Hay gente muy capaz, hay gente maravillosa que hace cosas hermosas por la comunidad. Por eso, bueno, por eso esta premiación para esa gente, ¿no? Cuando vemos las planillas y leemos lo que hace el vecino, que no lo conocemos o por nombre lo conocemos, leemos y nos emocionamos por las cosas que hace. Porque en la planilla no solo se llena, sino va como un currículum de lo que hizo la persona. Exacto. Y vos decís, es un vecino de acá de Varela y yo no sabía que hacía esto. Mira qué lindo. Entonces, es muy lindo la premiación y se sienten agradecidos porque es un mimo al alma. Claro que sí, porque la estatuilla en sí no tiene un valor material, pero sí tiene un valor espiritual, emocional. Totalmente. Así que es muy lindo. Yo me emocioné muchísimo porque no lo esperaba y la verdad que todos esos años fueron que uno hace algo por el prójimo, todo hecho de corazón. Y que te vengan y te dicen, estás premiada. Estás premiada. Para mí fue maravilloso, te digo, ¿eh? Sí, es maravilloso. Porque a veces vos ni te enteras que otra persona. Que otra persona tuvo esa deferencia, ¿no? Totalmente. De poder nominarte, ¿no? Así que es muy lindo. Y también, bueno, muy gratificante para todos aquellos que trabajan anónimamente y que lo hacen de corazón este reconocimiento. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y es un incentivo también para todos los varelenses, ¿eh? Sí, para esmerarse, ¿eh? Claro, porque dicen, ¿cómo tengo que hacer? A mí me preguntan, ¿cómo tengo que hacer para ganarme el premio? Tenés que trabajar, le dije, con mucho esfuerzo. Con mucho amor. Porque no solo se premia, digamos, la dedicación, también el talento. Claro. Hay chicos con mucho talento. Mucho talento. Hay cantantes, bailarines que triunfan afuera también de Florencio Varela. Sí, sí, sí. Eso es un orgullo para nosotros. Y otra cosa, no están los... A veces me preguntan, ¿por qué no está fulano? Venga, el que pertenece al municipio no puede entrar. Claro. Porque hay muchos que se lo merecen. Muchísimos que están haciendo cosas muy buenas afuera del municipio. Claro. Pero al ser municipal, después la gente puede llegar a pensar mal del intendente. Claro. Entonces, respetamos al señor intendente que con todo esto que está pasando, igualmente abrió las puertas para que lo podamos hacer. Gracias a Andrés Watson. Gracias a Andrés Watson. Sí. Y también al secretario Mauricio Rodríguez. Así es. El secretario de Cultura. Sí, sí, de Cultura. Que nos da el despacio y todo, como para que nosotros también trabajemos a la par de ellos, adhonoren, por supuesto, el jurado. Sí. Y entonces, la verdad que algún día quizás se cambie, pero por ahora el municipal, que trabaja en municipalidad, no puede entrar. Y también quiero decir unas palabras para el equipo de Cultura, Sao Torazol, Anabel, Gabi, que trabajan con muchísima responsabilidad, con mucho entusiasmo, pero como siempre decimos con mucho amor. Qué bien. Son maravillosos. La verdad que es un equipo maravilloso. Qué bueno. Bueno, esta entrevista se va a replicar en nuestro canal de YouTube, Radio Municipal FB, y por supuesto allí todos los amigos, los nominados a los premios y demás pueden hacer su comentario, su mensaje. Yo les agradezco nuevamente. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias. Y que se preparen, porque va a ser una tarde con muchísimas emociones. Así es. Mañana los esperamos a todos. Los esperamos a todos. A las 17 horas en el 25 de Mayo de Orrío. Perfecto. Gracias. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Noti Radio FB. Noti Radio FB.